Muy buenas gente, bienvenidos a sus amigos Blackbeard y el día de hoy estamos aquí en Genshin Impact nuevamente para hablar un poquito de la nueva información que ha salido justo antes de que yo empiece el streaming chicos, el día de hoy pues ha salido algo que se llama la primera edición diario de Inazuma, por lo cual me remito a que vayamos a ver la información antes de ver el stream, es una información bastante importante, no es la mejor información del juego, pero pues da para hablar un poquito sobre este y cosas que hay que tener en cuenta si queremos prácticamente visitar Inazuma y hacer todas las misiones y todo lo necesario para conseguir la mayor cantidad de protegema y divertirnos dentro de los juegos, así que vámonos para allá al foro a ver que nos tiene mi joyo el día de hoy, muy bien chicos ya aquí dentro del foro tenemos aquí nuevamente voy a hacer esto un poquito más grande porque me gusta que lo vea ustedes bien y no se vea pues prácticamente perdido, vale tenemos aquí el diario Inazuma primera edición el misterio del elemento electro, recordemos que al lugar que nos vamos que Inazuma Inazuma es la región de Electro con el Arconte Electro, vale aquí nos dan el primer adiós, nos explican un poquito sobre lo que es el diario, que obviamente está para pronto a comenzar, los electrogramos, ojito con esto, los electrogramos prácticamente van a ser los elementos que vamos a usar para poder resolver muchos puzzles dentro de la historia de Inazuma y dentro de este nuevo mapa que nos van a revelar de las tres primeras islas de Inazuma dice en las Inazuma es posible encontrar ramas del cerezo del trono, que se utiliza para invocar misterios de espíritus llamados electrogramos, podrás llevarlos contigo, aquí nos explica que son básicamente estos dibujitos solo podrán acompañarnos por cierto tiempo, como ya pasaba para algunos puzzles, por ejemplo los élites, que son uno de ellos, que más adelantito nos explicar nos explican que básicamente el cerezo sagrado va a ser la ubicación donde vamos a ir entregando al máximo tiempo de fotopresaje podrás aumentar nivel gracias, donde vamos a entregar las insignias en la insignia electro hacíamos algo similar como lo que hacíamos con las insignias de Anemo, en este caso la insignia de Anemo que era la del Arconte Eventi y la insignia de Geo que era para el Arconte y recuerden que éstas las llevamos a las como se llaman los teleport conocidos del juego donde pues obviamente íbamos subiendo de nivel y nos iban dando ciertas recompensas al parecer en este caso no va a ser de la misma manera por lo cual va a cambiar un poco tomando en cuenta todo esto al parecer lo que vamos a hacer es llevar estas insignias a el cerezo sagrado que aquí nos dice nota ofrece ofrece el cerezo sagrado a las insignias electro que obtengas durante los eventos de Anemo para aumentar el nivel de gracia del cerezo sagrado con el aumento del nivel de gracia podrás conseguir montones de recompensas esta parte se refiere chicos vamos a hacer un cambio aquí de ventana prácticamente se refiere a algo similar como el árbol frío eterno básicamente nosotros vamos a ir escalando de niveles si no sé cuántos niveles vaya a venir supongo que vendrán al menos 12 como viene aquí ya recuerden que esto lleva mucho trabajo y obviamente trae ciertas recompensas me imagino que nos dará en algún momento como estos recompensas nos dará protogemas digo protegemas nos dará deseos imagino que los más sencillos en algún momento nos dará el deseo de trasados nos dará quizás algún arma extra nos pueda dar algún diseño para recuerden encontrar prácticamente los élites para encontrar cosas importantes nos dará en algún momento supongo que alguna corona y en cierto nivel probablemente nos regale algunas alas y muchas otras cosas más que no sabemos vale por lo pronto básicamente esto van a ser el tipo de ofrendas que vamos a recibir perdón de recompensas que vamos a recibir por ofrecer recordemos nuevamente las insignias de tipo electro en este caso ya hemos manejado algunas de ellas que son aquellas que van a estar distribuidas por básicamente todo el mapa y nosotros nos iremos consiguiendo a través de pues obviamente explorar el mapa algo para recordar recuerden que para poder conseguir la gran cantidad de cofres en el mundo podemos usar básicamente también se podrán usar los geoblóculos y podremos usar pero los geoblóculos y los anemóculos son los que se van a entregar perdón en este como se llama en en los puestos de teletransporte recuerden que para poder encontrar este tipo de cosas tenemos algunas herramientas que se llaman la brújula busca tesoro éstas las vamos a poder sacar con con básicamente el repartidor de misiones especiales en la región de inazuma no nos han puesto aquí pero prácticamente ya está casi 100% asegurado de que nos van a poner un personaje como la responsable de logista de caballeros y la misma que aparece en el yu vale obviamente es otra persona pero nos darán misiones como éstas a las cuales pues obviamente nos entrarán ciertas recompensas y reputación con la cual pues obviamente podremos obtener a través de subir el nivel de reputación en en una suma y obtendremos recetas y este tipo de cosas que nos ayudarán la brújula busca tesoros para encontrar los tesoros de inazuma probablemente nos den también otras alas así que chicos muy atentos de esa parte y no dejen ir a sus élites y no dejen ir pues básicamente las monedas que vayan encontrando durante su búsqueda por ir a su modo su exploración del mapa volvamos nuevamente al foro bien dicho lo anterior chicos aquí nos sigue explicando obviamente que el efecto número dos hay que tener cuidado que va a venir una nueva mecánica que de hecho en el vídeo se ve durante estos eventos los electro granos que son las partículas como requiriendo para poder liberar secretos y tesoros pueden ayudarte en diferentes formas puedes utilizar rayos globulares rayos globulares en el suma a menudo encontrado unos elementos extraños los cual te harán pues básicamente como una especie de teletransporte con el cual podrás viajar de un lugar a otro como se visualiza en el siguiente vídeo y aquí vamos a ver un momento más en lo que hace básicamente él efecto ahí está miren ahí está el efecto que va a ser básicamente conseguir los élites cómo se va a trabajar pues básicamente esas nuevas partículas que nos van a dar cómo funcionan y cómo van haciendo daño en algunos eventos vale como ya pudimos observar en el vídeo pues prácticamente los glóbulos flotantes nos hará globulares flotantes en el aire al ubicar cerca del área del rayo de lugar los electro granos perdón que fue la partícula que yo mencionaba se verán afectados por elementos de momento de moverse rápido hacia el rayo globular esto es lo que va a pasar básicamente cuando nosotros pues obviamente nos acerquemos a ese tipo de elementos con los electro granos vale atravesar barreras eléctricas también va a ser importante teniendo los electrogramos más barreras electrificadas y no asumen las barreras que utilizan el paso se llaman barreras electrificadas éstas obviamente van a esconder algunos secretos chicos y por lo cual pues obviamente para poder eliminarlas tenemos que usar los electrogramos ya sea que obviamente desbloqueamos el el aparato que esté generando esa barrera o que solamente podemos entrar con los electro granos eso todavía no está específicamente para poder acceder al tesoro pipe simplemente sacarlo y eliminarlo recuerden que anteriormente en él en la zona de de monster si había como una especie de barreras de viento recuerda que teníamos que entrar por arriba y prácticamente tomar el tesoro y automáticamente la barrera se iba pues básicamente es el mismo efecto vale vamos nada más que aquí vamos a necesitar los electrogramos y para poder entrar a esas barreras y quitarlas vale bien hay que tener en cuenta también que cada uno de los de las barreras y cada uno de los tipos de elementos que vayamos encontrando en estos puzles porque básicamente lo que están explicando aquí son puzles son de diferente funcionamiento dice observa detenidamente los signos que se muestran las barreras electrificadas parece que no todos son iguales para las barreras más resistentes tendrás que contraer contigo un electro grano más fuerte para poder atravesar las se encuentran una barrera electrificada que no puedes atravesar recuerda acudir al cerezo sagrado para fortalecer los electrogramos recuerde cómo fortalecemos el cerezo regresamos aquí consiguiendo qué cosa insignias electro entre más insignias electro consigamos y le demos más de estas al cerezo sagrado más fuerte va a ser los electrogramos que vamos a poder conseguir y con lo cual poder entrar a las barreras más fuertes aquí en este caso chicos yo recomiendo ya que las barreras te van a quitar cierta cantidad de vida yo recomiendo que vayan marcando las barreras que no pueden entrar con alguna marquita en el mapa como la siguiente como la siguiente por ejemplo en el mapa y si este es mi mapa en la suma pues yo simplemente pongo aquí una insignia por ejemplo no sé se me ocurre con este punto ya sea que se activa algún truco algo importante lo marcó y luego vuelvo por él yo creo que a esta altura todo la mayoría de los que somos más veteranos conocemos casi todos los lugares que están en muestra por lo cual podemos eliminar por mientras exploramos en la suma algunos elementos como por ejemplo que yo puedo borrar las carnes que yo ya sé que hay en esos lugares y posteriormente cambiarlas pero es más importante que yo las ponga en este momento cuando pasemos en la suma para que podamos pues obviamente interactuar con los sujetos en la suma y no perderlos a fin de vista vale bien volviendo otra vez a lo que es el foro obviamente ya sabemos que esto va a pasar hay que tener también cuidado que es lo que ya les mencionaba que les adelanté por error las rocas del trueno hay que tener cuidado dentro de algunas barreras van a haber algunas rocas del trueno estas custodian pues obviamente esas barreras y los de logramos hay que llevar electrogramos para poder entrar a ellas y estos electrogramos reprimirán y con su energía durante cierto tiempo reprimirán que estas rocas del trueno no nos infligan daño obviamente después de cierto tiempo nos empezará a hacer daño esta roca no sé si se podrá destruir ya por lo cual es muy complicado saber si solamente entrando se podrá destruir pero tomen sus precauciones para que pues esto no les ocurra vale en caso contrario recuerden que tienen personajes se pueden morir dos o tres y pues salir de la barrera no pasa nada podemos volver a intentar ya pero traten de ir mejorando sus electrogramos como ya les mencioné arriba resistir a la zona eléctrica cuidado si se te sitúas en una zona afectada por una alta condensación de elemento de otro perder las vidas de forma continua esto no se podrá probablemente me imagino quitar o a lo mejor si por medio de defensa eléctrica como por ejemplo la defensa de veido y en otro tipo de defensas de tipo electro vale probablemente no se puede quitar porque entonces perdería el chiste de la mecánica vale de los electrogramos así que supongo que será un daño constante que no se vea defendido por algún otro tipo de elemento vale así que tengan mucho cuidado con esa parte usa el otro gramos para protegerte evitar el daño infligido por las zonas eléctricas electro árbol dice en las zonas con una alta concentración de elementos electro a menudo se encuentran electro árboles sitúate junto a estos para evitar el daño que inflige la zona eléctrica probablemente aquí nos podrámos juntar a él como ya lo dice aquí y vamos a evitar el daño y podrámos ir yendo de árbol en árbol para que pues obviamente la zona nos haga daño supongo o estos mismos árboles probablemente nos den electrogramos no lo sé porque no lo explica hasta cierto punto bueno durante el viaje encontrarás otras cosas interesantes elementos los élites ya ya sabemos más o menos cómo son los élites aquí están las fotos y se los muestro en el vídeo vale ojo con el pequeño vídeo que les voy a poner no es mucho solamente se ve de manera fugaz el élite así que tómenlo mucho visualmente vale aquí vamos a ver en un momentito más el élite ahí está la bolita miren esa bolita que está brillando ahí lo voy parando tantito ya para que ustedes lo puedan ver de esa forma se van a ver los élites vuelvo a ponerlo tantito para que ustedes lo vean ahí está de nuevo el élite nuevamente para que usted lo vea por tercera vez ya así que tomen sus apuntes de cómo se ven los élites dentro del juego obviamente este vídeo es oficial de genshin impact no es algo que me estoy inventando ni liqueando vale así que tengan mucho cuidado con pensar que yo me lo estoy pues ligueando vale bien dicho esto chicos aquí tenemos fin del seguimiento esto todavía no lo han dicho pues prácticamente es la imagen vamos a llevar al élite a esto como lo hacíamos con los de monster y con los del y obviamente éste nos llevará alguna roca algún escondite o algo donde nos darán obviamente cofre se vale me imagino de la misma manera a diferencia de otras regiones de teiba de no suma es posible encontrar pilas de rocas electro tal vez puedes derribarlos usando ciertas reacciones elementales muy pronto les traeremos más detalles sobre los modos de juego obviamente cómo puedo derribar este elemento bueno puede ser que funcione de una forma similar a cómo funcionan ciertas piedras que ya conocemos dentro del juego y les voy a mostrar cuáles y pienso que es mi teoría vale bien si nosotros nos fijamos de acuerdo a lo que dice el diario aquí tenemos una muestra de una piedra que es prácticamente el mismo color o de tipo electro vale por lo cual con simplemente aplicar un elemento de tipo piro y pegarle automáticamente como ven explota y hace una reacción si funciona de la misma manera como esto la piedra que acaban de mencionar y acabamos de ver prácticamente en el foro sí pues prácticamente funcionaría de la misma manera le pegamos y aquí lo dice tal vez pueda derribar las usando ciertas reacciones mentales con lo cual pues ya sabemos que usando tipo fuego pues las podremos eliminar siempre y cuando funcionen de esa manera vale así que chicos esta ha sido mi participación con respecto a esta información pues prácticamente del foro espero les haya servido ahí les puse un pequeño guiño a mi raiden o sea que es un diario de raiden porque obviamente es la zona de raiden de las un del arconte etcétera vale espero les haya gustado mi diseño me lo he currado un poquito la verdad no me lo creo tanto me ha llamado la atención un saludo por ahí a piezo si lo conocen porque pues obviamente la inspiración ha venido de sus diseños y me ha gustado como ha quedado bastante interesante vale así que nos vemos chicos espero les haya gustado soy Vir me despido nos vemos hasta el próximo nacional te deciden salud de su crisis se echen muchas ganas de su estudio y no dejen que nadie les diga que no pueden lograr lo que quieren en la vida y menos que no pueden sacar los artefactos o los personajes que quieren tienen sus gachapones y mucha suerte nos vemos